El cisne, con su plumaje resplandeciente, parece flotar en un sueño tranquilo sobre las aguas. Sus movimientos son una danza fluida y armoniosa, una extensión de la gracia pura. Cada ondulación de sus alas y cada movimiento del cuello crean una imagen de elegancia sublime. Las plumas del cisne capturan la luz crepuscular, destellando como pequeños destellos de luz que resaltan su belleza irreal. A medida que el cisne avanza, las ondas en el agua se despliegan a su paso, creando un suave murmullo que se mezcla con la melodía del entorno. El reflejo del cisne en el lago es una imagen de simplicidad y perfección, un dúo perfecto entre la criatura y su reflejo. La serenidad del lago y la gracia del cisne se entrelazan, formando una sinfonía visual que evoca una sensación de paz y admiración. El paisaje que rodea al cisne blanco en el lago se vuelve parte de su encanto. La orilla del lago, adornada con árboles que se inclinan hacia el agua, crea un marco natural que resalta la belleza del momento. El cielo, con sus tonos suaves, añade una pincelada celestial a esta escena idílica. En este instante, el cisne blanco se convierte en el centro de un cuadro viviente, una obra maestra natural que fusiona la gracia del ave con la calma del lago y la belleza del cielo al atardecer. Es una visión que deja una impresión duradera, recordándonos la armonía que puede existir entre la naturaleza y sus criaturas más elegantes.